La exposición, el resto, ya se encuentra abierta al público en el Museo Universidad de Navarra. Se trata del proyecto seleccionado de la promoción 2019 del Máster Incuratorial Studies. La artista Irma Álvarez señala que sus piezas reflexionan sobre los materiales que rodean la práctica artística. Empieza con una idea en torno a los materiales de desecho que están en el estudio, en el espacio de trabajo, y que un poco rodean a la práctica artística y que aluden a obras pictóricas que yo había hecho en épocas anteriores. En el caso de Miren, su obra es reciente, pues terminó estos murales tras la cuarentena. Bueno, y en este caso creo que esta obra, pues eso, bueno, sí que define bastante bien mi trabajo, ¿no? Porque realmente, pues cuando tú la ves es una obra muy pictórica, pero que realmente no utiliza la pintura como material tal cual, y luego, bueno, pues es una obra que se expande un poco también por el espacio, ¿no? Que es otra cosa que caracteriza mi trabajo. Para Guillermo Mora, su obra se relaciona con lo escondido, lo que queda atrás. En el caso de las piezas que presento, son piezas que bajo sus capas esconden dibujos de un año de mi vida, de tal manera como que me interesa también en estas piezas, en estas pinturas, mostrar un poco, bueno, o cuestionar, hacer una pregunta, ¿no? Que es el hecho de ser una pintura más importante por lo que enseña, ¿no? En su superficie o por lo que esconde atrás sus capas. Esta muestra colectiva de cinco artistas propone una reflexión sobre el rol del artista, el proceso creativo y la génesis de la obra de arte. ¡Gracias!